Pedro se desenfocó enfócate desenfócate ya ya hola mis amiguitos esta vez es para hablarles sobre un tema que me han preguntado mucho, bueno tu tienes se escuchan muchos gatos en tu casa en cada video, lógico pues aquí les doy dos les enseño dos ejemplares son las madres que tengo aquí afuera en mi casa, pues en otra habitación tengo otro unas gatas más allá, pero ellas son mis princesas de la sala como verán voy a darle un masaje relajadores a ellas, voy a levantar a esta la más hiperactiva de la casa este se llama manchis como vas a hacer los masajes, miren que a ella a ella le encanta se encuentran cada vez que le hago el masaje empieza desde la cabeza sigue por su nuca y sigue por sus vértebras a ella le fascina este masaje y es una comunicación nunca deje nunca deje nunca deje de pasarle una mano sobre la otra como ven es mutuo el relajamiento que ellas sienten como en este momento ellas son más se les gusta que les suben todo el cuerpo no ahorita no se puede chiquito entonces por eso procedimos a darle a sobarlas en todo el cuerpo de principio a fin hasta las colas cada una de las manos de las patas y como están en proceso materno por que no decirle leche bueno esta señora también antes que se me vaya vamos a darle unos masajes unos de principio le damos ciertos masajes detrás de la columna detrás de las orejas las ayuda a estimularse y así y así nos vamos hacia abajo en toda la columna activando cada uno de los activando cada uno de los puntos de la vértebra y a la vez con nuestros otros dedos vamos relajando si ven que produce una sensación de relajación a su gata como vuelvo y repito ambas están en procesos maternales entonces debemos de darle también masajes a todas jajaja a todo el cuerpo jajaja se pasan eso si que no hagan eso jajaja en pronto para guardar volvemos volvemos bueno entonces así con las dos manos tu puedes tener a dar unos masajes a ambas gatas si ves aunque ya están molestas ahí donde están en el ave yo conozco a mi gata ya están bravas no pero se le gusta pomer tiene que mover la cola se le gusta pomer si bien a que todo que le le haga masajes en esas mamilas esta es una de las horas en que yo a veces no hago videos es porque porque me dedico a darle masajes a mi gata especialmente a estas que están paridas porque tienen que dar una buena leche a sus hijos ya ves jajaja se ponen esa ya se activo jajaja ya se van a hacer problemas por ella ya ya es así es todos los días ya y eso es todo mas que todo es mas que mas que una una este esto es les ayuda a las gatas y a gatos a mantenerlos relajados y hay una comunión se siente el afecto entre el dueño y el animal en este caso si te gusto este video dale like suscríbete a mi canal y te espero en el proximo video bye bye besitos bendiciones dile chao pomerile se ha dormido se ha dormido ya esta chupando la el chupeta esta buena la chupeta